Quiero darles la bienvenida en nombre del gobierno de la provincia, el gobernador Alberto Beretinek, que por razones oficiales no puede estar acompañándonos, pero por supuesto sí, acompañándonos desde las políticas de gobierno que lidera, que tienen que ver justamente con el deporte, como una cuestión central y clave de lo que nuestro gobierno se ha propuesto llevar adelante a lo largo y ancho de la provincia. Por eso que estamos en esta oportunidad también colaborando, siendo parte desde las posibilidades que tiene el gobierno, de esta décimo sexta, realización de la Maratón Estilo, que ya es un clásico del deporte de aquí de la región, de la comarca, de Biedma, pero también de la provincia. Seguramente lo hemos hablado con los hermanos Hecker, algún día y no muy lejos, veremos la Maratón Estilo también proyectarse a otros lugares de la provincia para que otros reglindos también puedan tener los beneficios de lo que significa un evento tan importante como este. Y felicitarlos fundamentalmente a ellos por lo que anualmente vienen haciendo por el deporte, por el atletismo, por la actividad física, por la posibilidad que nos da a los Vidalmense en particular de tener un domingo tan importante anualmente como este que vamos a tener el próximo, en donde con nuestros hijos, con nuestra familia, podemos participar también del evento, la caminata, presenciando después la Maratón, propiamente dicho, y a los grandes atletas que se dan cita en cada uno de los eventos que tienen que ver con la Maratón. Así que bueno, simplemente eso. Agradecer, como decía recién, a los organizadores, a todas las instituciones que contribuyen a que esto se realice. Y para terminar, por supuesto, corresponde hacer una mención muy especial para destacar la presencia de dos grandes atletas que nos están acompañando aquí, de Matías Roth y de César Troncoso, que está por allí, dos grandes exponentes del atletismo de la comarca de Viedma y de la provincia, y por lo tanto un honor y un orgullo para nosotros que puedan estar compartiendo este momento. ¡Gracias!